¡No puedes vencerme! ¿Estás seguro de eso? ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir aquí! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Vamos! ¿Qué te pones de esto, ah? ¡Vamos! ¡Vas a morir aquí! 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 ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir aquí! ¡Te aplastaré! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir aquí! ¡Te aplastaré! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete!